Bien, ¿cómo están jóvenes? ¿Qué tal? Vamos a entrar el día de hoy a la clase de psicología. Vamos a ver el tema. A ver, vamos a verificar. Aprendizaje cognoscitivo. Bien, el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre las teorías, por ejemplo, de Ausbel, de Brunner. Incluso hasta para definir la psicología del tipo de aprendizaje cognitivo se requiere la teoría de procesamiento de la información. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a dar inicio a este tema. Bien, vamos a ver los objetivos. Definir aprendizaje cognoscitivo, ¿no? De qué trata, en qué consiste. Identificar las teorías de aprendizaje cognitivo. Por, si es necesario tal vez recordar, por ejemplo, Piajet es considerado, ¿no? Un autor del tema cognitivo por su postura constructivista. Sin embargo, las teorías de Piajet están más usadas en el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, en realidad, más que una teoría de aprendizaje, ¿no? Pero sí está en orientación cognitivista, pero epistemológica, más de filosofía. Bien, entonces, pero hubo influencia de este personaje en otros personajes que sí han desarrollado plenamente teoría de aprendizaje. Vamos a reconocer también las estrategias del aprendizaje y vamos a definir la metacognición y sus etapas. Muy bien, entonces damos inicio. Bien, aprendizaje cognoscitivo. Para empezar, la psicología cognitiva aparece como una revolución, por decirlo así, ante la postura conductista, ¿no? Recuerdan que el aprendizaje conductista es referido a un aprendizaje por producto. Es decir, que yo puedo verificar un aprendizaje mediante la verificación de una conducta. Sin embargo, el aprendizaje cognitivo no requiere necesariamente ver la conducta, sino más bien conocer lo que pasa en el interior del sujeto. Por eso les mencionaba la importancia, por ejemplo, la teoría de procesamiento de la información. Porque aún para definir el aprendizaje cognoscitivo, refiere a ello, mira, se trata de la modificación de las pautas en el procesamiento de la información. Es decir, dentro de nuestra mente va a haber todo un proceso donde toda esa información va a ser, en este caso, transformada hasta lograrse el output, la salida, que es una toma de decisiones para emitir una conducta, ¿no? Pero no nos centramos en la conducta emitida, sino en todo el proceso para que eso se logre. Entonces, recordemos, el enfoque cognitivista se denomina aprendizaje por proceso, pues, ¿no? Entonces, esta teoría cognitivista tiene precedentes. Por ejemplo, la teoría gestal es un precedente, ya que la gestal estudiaba la percepción, un proceso que no se veía en conducta necesariamente, sino lo que pasaba dentro del ser, ¿no? Y ahí sería un precedente. Otro precedente es la teoría de Tolvan, que menciona que nosotros tenemos mapas mentales. Quiere decir que nosotros, cuando aprendemos, tenemos como estímulos, señales, por decirlo así, que nos dirigen a un propósito, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tú vas a entrar a la universidad, tu propósito, por cuál emites conductas de estudiar y todo eso, tu propósito es ser cachimbo, digamos, este 2021, ¿no? Entonces, ¿qué estímulos significativos tienes ser cachimbo 2021? Ese es tu propósito. ¿Y cuáles son tus, se llama estímulos, signos, o sea, las señales necesarias para que eso se dé? Pues, uno, por ejemplo, elegir dónde estudiar para prepararte para la universidad, para postular. Otro, la compra de libros, por ejemplo, un lugar de estudio, por ejemplo, ¿no? Aparte del lugar donde vas a prepararte, un lugar donde estudiar en casa o una biblioteca, ¿no? Prácticamente estos son como los pasos para que tú logres eso. Entonces, todo este esquema, como un mapa mental que se forma para llegar a ese propósito, se forja, dice Tolman, en la mente. Entonces, antes de la emisión de conducta, se logra un mapa mental y eso genera la conducta posterior. Tolman es conductista, pero él, a través de este razonar en el cual menciona que existen mapas mentales, da a entender, pues, que no solamente es la emisión de conducta lo que uno debe estudiar o, en todo caso, lo que uno logra cuando va a ser conducta directamente, sino que hay algo como un mapa mental que ya está en nuestra mente, puede haber sido usado o está latente también. Por eso es que él dice que su teoría se llama aprendizaje con propósito o aprendizaje latente, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos dos teorías que han sido precedentes al desarrollo de psicología cognitiva y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar también a las teorías o investigaciones del tema de la computación, ¿no? Temas computacionales, por eso relacionan la memoria, pues, como todo un proceso similar a la computadora, ¿no? Y otros aportes. Y a partir de esas posturas cognitivistas surge un llamado aprendizaje cognitivo, que refiere a un aprendizaje por proceso, pues, ¿no? Y como recalco, ¿qué es un aprendizaje cognoscitivo? Pues, es lograr que nuestras estructuras mentales internas logren modificarse mediante una experiencia, ¿no? Por ejemplo, si alguien en algún momento, imagínate, me muestra una gelatina celeste, ¿no? Creo que alguna vez hemos visto cuando había hasta comerciales y yo aprenderé, ¿no? Con gelatina amarilla, gelatina roja, ¿no? Y he consumido, pero ahora existe la gelatina celeste. Y incluso quizá ni siquiera lo he comido, solo lo he visto, ya que me lo han mostrado. Entonces, en mi mente va a tener que formarse una, podríamos decir, una representación, un concepto posterior, hasta una proposición sobre ese elemento que acabo de captar, ¿no? Nuestra mente tiene que modificarse para agregar ese elemento que no habíamos conocido. Y a pesar que no lo hemos consumido. Por eso dice el aprendizaje cognoscitivo que la modificación es en la estructura de nuestra mente, más allá de la conducta, ¿no? Más allá que se dé conducta o no. Entonces, ahí vemos un aprendizaje cognoscitivo. Uno de los representantes muy considerables es David Ausubel. David Ausubel es aquel que consideraba que el aprendizaje debe ser significativo. Ahora, considerar también que él también había tomado en cuenta la teoría de Jerome Brunner. O sea, Jerome Brunner es otro autor también de la teoría de aprendizaje cognoscitivo. Sin embargo, él considera que la teoría de Brunner, que tiene que ver con el descubrimiento, que ya lo vamos a ver, necesitaba muchos recursos. O sea, y mucho tiempo para la elaboración de la misma. No quiso decir que esté mal, que no sirve, no. Sino requería muchos recursos, requiere mucho tiempo para prepararse. En cambio, el aprendizaje significativo es más práctico, no en torno a la actividad, sino en torno a cómo hacer efectivo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo no directamente te lleva a la práctica, sino te permite usar tu conocimiento previo de las cosas para lograr un aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje según David Ausubel? Pues dice que el aprendizaje es cuando la nueva información adquiere significado, pues está relacionada con los conocimientos previos del estudiante. Aquí voy a tomar en cuenta que hay principios, ¿no? El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Por eso dice, reconozcase y úsese, dice en algún texto, ¿no? Entonces, algo importante que refiere aquí es el conocimiento previo, para empezar. Si tú tienes un conocimiento previo, tiene que ser un conocimiento adecuado, ¿ah? Por ejemplo, para que tú comiences a hacer multiplicación y división, tú tienes que saber sumar y restar adecuadamente, porque tú sabes que la suma de muchos elementos se logra multiplicación. La resta de los elementos se logra, pues, la división. Entonces, si tú no aprendes multiplicar y dividir, no vas a poder entender con claridad, perdón, sumar y restar, no vas a entender con claridad la multiplicación y la división. Y así, posteriormente, la potenciación y la erradicación. ¿Por qué? Porque el esquema, o en todo caso, el conocimiento previo, por decirlo con mayor claridad, el conocimiento previo que tú debes tener debe estar adecuado también. Debe ser adecuado. Entonces, aquí nos dice la importancia de ese conocimiento que se debe utilizar. Y utiliza un concepto llamado anclaje. ¿Qué es el anclaje? Es un esquema de asimilación presente en la estructura cognitiva, memoria a largo plazo. Justamente, ¿no? El conocimiento que tienes de la suma es el anclaje que en este caso tú tienes para colocar nueva información. Este es el anclaje y esta es la nueva información que va a entrar. O sea, es como de dónde se va a agarrar, por decirlo así, ¿no? De dónde se va a coger el nuevo conocimiento para quedarse en tu mente. Va a utilizar el anclaje, el conocimiento previo. Ahora, algo que quiero resaltar es que dice que la nueva información adquiere significado. Esto quiere decir que existen criterios para que uno logre el aprendizaje. ¿Cuáles son los criterios del aprendizaje? Perdón, para que se logre un aprendizaje significativo. Hay tres criterios que menciona David Auswell. Un criterio muy importante es que tengamos conocimiento previo. Eso se llama significancia psicológica. Que haya conocimiento previo adecuado para que se logre el aprendizaje. La significancia psicológica. Aparte, el material nuevo que se quiere aprender o que te quieren enseñar, tiene que tener lógica, tiene que tener coherencia, tiene que ser claro. Por eso se dice la significancia lógica, importante también. La significancia psicológica, un conocimiento previo adecuado. La significancia lógica, coherencia, claridad en el contenido. También acorde al tiempo o edad de aprendizaje del sujeto. Y el tercero es la actitud del sujeto. Ahora, tú dirás, pero maestra, entonces el primero y el segundo, el docente puede manejarlo. Porque él tiene que saber ayudarnos a encontrar nuestros conocimientos previos. Y tiene también que, en este caso, darnos pues las herramientas, el documento o la información que me quiere dar de manera lógica y coherente. Pero la actitud del estudiante, el profesor no la puede manejar. Pues dice Ausbel que el docente tiene que lograr generar justamente ese interés en el estudiante por la temática que está adquiriendo. Tiene que lograr esa motivación, podríamos decir, en el estudiante para que le preste el interés a ese material. Entonces, no solo basta con que tenga significado, perdón, significancia psicológica, conocimiento previo al estudiante. Significancia lógica, claridad en el material, coherencia, sino también lograr la actitud del estudiante. Esa disposición al aprendizaje. Y justamente, esta significancia psicológica que te estaba refiriendo, que tiene que ver con el conocimiento previo, va a ser lo siguiente. Digamos, ¿no? Este es el anclaje, el conocimiento previo. Ahí está. Este es el nuevo conocimiento, ¿correcto? Entonces, mira, este conocimiento previo, anclaje, coherente, apropiado, perdón, adecuado, claro, y el nuevo conocimiento, que es elaborado con coherencia, con claridad, se van, en este caso, unir, ¿no? Se va a anclar, porque justamente este es el anclaje, se va a anclar ahí, y el detalle va a ser este. Ahora, toda esta estructura va a ser el conocimiento previo, porque ya aprendí. Si yo sumaba, restaba, ahora multiplico y divido, y ya está ahí. Ahora, este es el que tiene significancia psicológica. Todo esto se volverá, en este caso, el conocimiento previo para el estudiante, para que llegue la potenciación y la erradicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice que el conocimiento nuevo es potencialmente con significancia psicológica. Claro, pues el conocimiento nuevo, posteriormente, por eso dice potencialmente, será un conocimiento con significancia psicológica. ¿Por qué? Porque se va a unir al anclaje, ¿no? Al conocimiento previo. Entonces, ahí estamos viendo la importancia de este aprendizaje denominado por Ausbel significativo, ¿no? Donde vamos a poder enlazar el conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Ahora, algo también importante, él dice que nosotros logramos aprender, y para ello hacemos que nuestra mente ordena la información que va adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo, ahora tú estás aprendiendo muchos conceptos. Imagínate, ¿no? Un poquito más pequeño, quizá, te enseñaron, o tú sabías, que existen animales domésticos, ¿ya? Perro, gato. Y por ahí traen un canario. Y tú dices, ¿y eso qué es? Es un canario. ¿Y es una fiera salvaje? Imagínate que eres niño así curioso. Y dice, no, este es un animal doméstico, este podemos cuidarlo y criarlo en la casa. Y no se quiere volar, sí, pero se adecúa a la casa. Ah, entonces, ese aprendizaje del canario, que también puede ser doméstico en casa, criado, pasa a ser un aprendizaje subordinado. ¿Por qué subordinado? Porque el canario está debajo del título, por decir así, de la categoría denominada animales domésticos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje subordinado? La nueva idea se haya subordinada debajo de la existente, pero general, ¿no? Por eso dice animales domésticos, perro, gato, y ahora le agregamos el canario, por decirlo así, ¿no? Ahora, sin embargo, si tú ya conoces perro, gato, canario, y recién alguien, tu mamá, tu hermano, o de repente en algún momento tú entiendes que eso se llaman animales domésticos, entonces, estos tres elementos van a tener como un título, ¿no? Como en este caso, un concepto más amplio, más general, entonces, ahí se daría un aprendizaje supraordenado. Quiere decir que este título, esta categoría, este concepto más general o proposición incluso, puede cubrir todo lo que está debajo, ¿no? Entonces, así como ahora, por ejemplo, si tú recién estás aprendiendo el aprendizaje significativo y tienes otras teorías cognitivas, entonces entraría subordinado. El aprendizaje significativo se agregaría a las otras teorías de aprendizaje cognitivo que tú sabes. Pero si ya sabías de Ausbel, ya sabías de Brunel, ya tenías ideas de la tendencia de Piaget y algunas otras cosas, y no sabías que todo esto pertenecía a un aprendizaje cognitivo, entonces, ahora sabes que todos son aprendizajes cognitivos, pasaría a ser supraordenado, ¿no? Más o menos esa es la idea. Nuestra forma de organizar los datos que adquirimos, los conocimientos nuevos, se pueden lograr de esta manera. Supraordenados, niveles más altos, más generales, que generan la integración de la información, ¿no? Todos los elementos se integran a un título, por decirlo así. En cambio, el aprendizaje subordinado más bien los diferencia, ¿no? O sea, dice un elemento, dos elementos, tres elementos, ¿no? Ya, este elemento es debajo de esto, así que tiene, pertenece a este grupo, pero tiene cierto grado de diferencia, ¿no? Porque el canario, el gato, el perro tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, se da una diferencia, pero ya están debajo del título, por decirlo así. ¿Y qué es el aprendizaje combinatorio? Ya, mira, si el subordinado es título y lo demás debajo, por decirlo así. Aprendizaje subordinado, más elementos debajo ya del título. El aprendizaje combinatorio podría decirse que es un conocimiento nuevo que se agrega a la misma jerarquía de un elemento. No está arriba ni está debajo. Por ejemplo, imagínate, ¿no? El cuadrado y el rombo, ¿no? En este caso, estos elementos de rombo y cuadrado, sin considerar títulos generales, serían paralelos, ¿sí o no? O sea, no estarían el rombo encima del cuadrado o el cuadrado encima del rombo, ¿no? No existe esa categoría, sino están al mismo nivel, ¿ya? Por ejemplo, a eso, sin conexiones de arriba ni conexiones hacia abajo, se le denomina aprendizaje combinatorio, ¿ya? Ni conexiones arriba ni conexiones abajo. En el nivel paralelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí se da un aprendizaje combinatorio. Por eso dice, la relación de los nuevos conceptos se realiza sin producirse inclusión, que sea parte de, o subordinación, que esté debajo de, ¿no? Entonces, en este caso, ni subordinación, ni debajo ni arriba, en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo un caso, ¿no? Por ejemplo, mamíferos, ¿no? Ya tienes título todo, pero sin considerar títulos o divisiones. Gato, perro, murciélago. Murciélago está también láctano, ¿no? Entonces, estaría siendo al nivel del perro y el gato, por decirlo así, ¿no? En torno a, en este caso, características similares. Por eso también los aprendizajes combinatorios integran. Por eso también integran, ¿no? A partir de esta premisa. Entonces, estaríamos viendo tres tipos de aprendizaje. El superordenado, el subordinado y el combinatorio. No está el combinatorio ni arriba ni abajo. Incluso vemos ahí algo importante. El superordenado y el combinatorio buscan integrar la información que estaba dispersa, por decirlo así, en grupos más generales o características similares, ¿no? En el mismo rango. En cambio, el subordinado busca más bien la diferenciación. Por eso hace mayor extensión. Bien, entonces, ahí estamos viendo organización de aprendizaje significativo y hemos conocido que es el anclaje, ¿no? El conocimiento previo que permite el nuevo, la adquisición del nuevo conocimiento, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo el aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿ok? Y justamente algo importante que quiero considerar también es que David Ausubel dice que nosotros aprendemos, podríamos decir, a niveles, poco a poco. Por ejemplo, primero hacemos representaciones, digamos, ¿no? Te muestran este elemento y tú le dices mi monedero o el monedero de mi mamá. Ponte el caso, ¿no? Entonces, tú aprendes los elementos tal cual son. Por eso se llama, este es un conocer representación, nada más. Entonces, esta representación es asociada a este elemento particular, al monedero de mi mamá. Todavía no lo generalizas. Lo primero es representación. Solamente guardas la información con respecto a algo particular. Pero al pasar el tiempo en el aprendizaje, tú puedes lograr concepto. Quiere decir que ahora este elemento es monedero y no necesariamente lo asocias a tu mamá, sino es un monedero que puede ser de cualquiera, que cualquiera puede tener un monedero y eso hace un concepto en tu mente, ya lo generaliza, ¿no? Y también se abstrae, por supuesto. Entonces, ese monedero ya no representa solo al monedero de tu mamá, sino a todos los monederos existentes. Y posteriormente, la palabra monedero ya representa a todo también. Pero ya no es la imagen monedero lo que está en tu mente solamente, sino que la palabra, el símbolo monedero, ¿no? Entonces, el desarrollo del conocer del ser humano, según Piaget, va desde representación, va a concepto y finalmente llega a simbolización. ¿No? Monedero propio de alguien, monedero e imagen general, ¿no? Que pertenece a todos los monederos existentes y luego la palabra monedero, que es un símbolo ya de lo que se denomina ese elemento, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos la idea del aprendizaje significativo de David Ausubel. Muy bien. Ahora vamos a entrar también en otro aprendizaje de Jerome Brunner, ¿no? De repente usted ha tenido la experiencia, quizá en el colegio, quizá en algún lugar específico, donde pues tu docente aplicó ciertas estrategias para el aprendizaje en práctica, ¿no? Por ejemplo, en química, por ejemplo, en física, ¿no? Algunas materiales que envió al colegio, que trajo al colegio, que tú trajiste, para darte cuenta que había un conocimiento en las cosas. Por ejemplo, un globo, ¿no? Que lo frotan en tu cuerpo o en el cuerpo de cualquier persona y le acercan al papel y se adhiere, ¿no? Y tú dices, guau, ¿qué pasó ya? Ese es un tipo de forma de aprendizaje por descubrimiento. En cambio, en el caso del aprendizaje significativo, el docente puede entrar preguntándote. Preguntándote, por ejemplo, tú te acuerdas, digamos, ¿no? ¿Cuándo fue la independencia del Perú, por ejemplo? Sí, tal lugar está fecha. Muy bien. Y tú sabes quiénes representaban, en este caso, el proceso de independencia de tu Perú y comienza por ahí. Y el profesor, a partir de eso, comienza a explicar las corrientes libertadoras, pero con mayor profundidad. Ponte el caso, ¿no? Amplía con nuevos conocimientos lo que tú ya sabes. En cambio, aquí, ¿no? Aquí el docente va a partir de la parte experimental práctica, ¿no? Por eso dice, involucra a los estudiantes en situaciones problemáticas y los guía para construir su propio aprendizaje. El estudiante va a entrar al conocimiento mismo o, en todo caso, a la experimentación misma para descubrir, ¿no? Lo que queremos aprender. En este caso, el docente impulsa el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. El docente es como un guía, ¿no? El que te brinda, de repente, se le llama eso andamios, ¿no? Y ahí está justamente el concepto andamiaje. El docente asume el rol de guía y el novato es consciente que está auxiliado a la ejecución de la actividad. Mira, Jerome Brunner considera que, en primera instancia, Jerome Brunner tuvo primera influencia de Piaget. Así que, para él, el aprendizaje debe ser, en este caso, descubierto por inducción. O sea, quiere decir que el estudiante, a través del contacto con los elementos, va a comenzar a generar hipótesis en su mente y, inductivamente, va a llegar al aprendizaje esperado, ¿no? Y, para ello, ya ahora usamos, en este caso, el aporte de Vygotsky a la vida de Brunner, donde él dice que el guía es muy necesario, ya que considera también el hecho de que haya una interacción entre el estudiante y el profesor o el guía, ¿no? Entonces, ahí es un aporte de Vygotsky, que considera la influencia social también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para Brunner, el aprendizaje es aquel que permite que tú entres a la dificultad, al problema o a la situación y tú comiences a ver posibilidades de solución, hipótesis en tu mente que te permitan entender las cosas y, posteriormente, en este caso, recién tú puedas tener conocimientos que han sido inducidos mediante este tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos el papel del docente como guía, vemos el andamiaje, que serán las pautas que el docente te va a brindar a ti para que puedas aprender algo. Por ejemplo, de repente, estaríamos hablando de mucha generalidad. Por ejemplo, el profesor en el colegio, no sé si te ha pasado a ti, probablemente te ha enseñado, pues, elementos prácticos, ¿no? Por ejemplo, a mí hace mucho tiempo me enseñaron los vasitos, tres vasitos, dos vasitos. A uno le echábamos azúcar y veíamos cómo se pierde el azúcar ahí y al otro le echábamos aceite, ¿no? Y veíamos cómo el aceite nunca se diluía, ¿no? Sino que siempre estaba ahí flotando en el espacio el agua. Entonces, el docente nos comenzó a explicar que existen tipos de combinaciones y mezclas, ¿no? Entonces, existe, pues, posibilidad de que una sustancia pueda diluirse, disiparse o fusionarse, por decirlo así, con otros elementos. Y hay otros que no se podrán hacer y, por ende, tienen diferentes concepciones. Y comenzó a explicar, ¿no? A partir de la experiencia misma. El docente fue el guía. Es más, él nos dijo toda la información. Nos preguntó, ¿no? En este momento, ¿qué ven ustedes? ¿Qué les parece? ¿Por qué sucederá? Y justamente esas preguntas que elaboró el docente son las guías que te permiten que tú puedas ir descubriendo el conocimiento, ¿no? De las cosas, de lo que sucede en esa materia que estás tratando de aprender. Ahora, así también Brunner mencionaba las modalidades de representaciones. O sea, cómo es que el estudiante logra desarrollar un conocimiento. ¿Te acuerdas que Ausbel te mencionaba que empiezas por representaciones, ¿no? Imágenes en la mente de las cosas muy particulares y luego pasas a cosas más generales y luego ya la palabra, ¿no? Es la que hace, en este caso, como símbolo. Casi similar, pero con algunas salvedades. Jeroen Brunner menciona cómo podemos representar nosotros. Dice que primero, nosotros representamos en activos, quiere decir actividades motoras o formas de manipulación de objetos. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, a ver, voy a hacerlo práctico. Mira, a ver, ¿tú me podrías ayudar en esta actividad? De repente tú me puedes ayudar un poquito. Mira, mira los deditos. A ver, esta posición. ¿Puedes hacerlo? Te va a servir para la vida, no te preocupes. No me estoy burlando de ti, aunque quiero. Mira, ponte así. Ahí está. Mira la posición de mis dedos, ¿ah? Lo pongo en la pantalla. Ahora, cambia de posición de los dedos. Ahí. ¿Ok? Vuelve a cambiarlo. Ahora, yo lo hago más rápido. Con ritmo. Ahí está. Chévere. ¡Ah! ¿Te das cuenta? Ya, a ver. Ahora, y tú voy a dejar un momento que sufras. Te fue fácil. Te fue fácil. Y en tu mente aparece la representación del movimiento. O sea, va a aparecer en tu mente una representación de la actividad motora que acabas de adquirir. Es lo primero, lo enactivo. La representación de lo que acabas de adquirir, más que todo en actividad en contacto material, ¿no? En contacto material. Muy bien. Ahora, eso sería la primera fase del aprendizaje según este personaje. ¿Cuál dirás? La actividad. La actividad. Luego viene lo icónico. Que en este caso sería, por ejemplo, voy a cambiar de pantalla. Dame un momentito. Voy a cambiar de pantalla para ti. Solo para ti. Un ratito no te asustes. Vamos a ver si puedo hacerlo así. Justamente la idea va a ser que tú puedas ver, ¿no? Algo ya de manera visual. A ver, a ver, a ver. Ah, no sé si se verá. Ah, allá. Ahí está. Visualizas eso. Ahí está. Perfecto. Mira eso. Los hemisferios. Ya. ¿Por qué esto, Miss? ¿Por qué? ¿Por qué está esta representación? Mira, lo que tú has hecho, ¿sabes por qué se te hizo difícil? Porque en el momento que tú estabas tratando de controlar el movimiento de cambio de dedos, pues los hemisferios que tienen control, recuerda que el control del hemisferio izquierdo es sobre el lado derecho. El control del hemisferio derecho es sobre el lado izquierdo. Entonces, para que tú hagas el movimiento coordinado de los dedos, ha tenido que conectarse estos dos hemisferios, ¿no? Tanto el izquierdo con el derecho en la actividad motora, ¿no? Ciertamente cada uno tiene su particularidad, pero hay áreas motoras que han tenido que conectarse para que tú puedas, en este caso, adquirir este conocer o esta actividad puedas ejecutarla. Entonces, pues acabamos de ver algo, ¿no? Un ícono en la mente. Una imagen ya de lo que tú has hecho, lo has transformado en una imagen no necesariamente igualita a lo que has visto, pero sí relacionada a lo que has visto. Y ahora, ya habiendo entendido eso, ¿no? Habiendo entendido en este caso que has visto una imagen, ¿no? Que hace, este, como por decirlo así, relación a la actividad que estabas haciendo, y ahora vamos a pasar a otro nivel, ¿no? A lo simbólico. No vamos a hacer uso necesariamente de imágenes ni de movimientos del cuerpo. Voy a hablarte de las funciones del cerebro, por ejemplo, y te puedo decir que cada hemisferio, como te decía, tiene su particularidad. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo tiene, en este caso, la labor del lenguaje, ¿no? El control del lenguaje, que en este caso sería el área de Wernick, el área de Broca, ¿no? Motora, pero de articulación del lenguaje, Wernick, comprensión del lenguaje, y así. Y así podría hablarte sin necesidad de que tú veas una imagen, sin necesidad de que haya su movimiento en tu cuerpo. Pero te has dado cuenta que has pasado por las tres fases, en activo, icónico y simbólico. Tres elementos, ¿no? Que son muy importantes para un aprendizaje apropiado. Ahora, me parece también importante que nosotros nos demos cuenta de algo. En este caso, según este personaje, Jerome Brunner, nosotros logramos desarrollar estos tres niveles que ves tú aquí, ¿no? Los tres niveles. Y a esta forma de aprender o a esa propuesta de enseñanza le llama el currículum espiral, ¿no? O sea, esta forma de enseñanza se practicó en Estados Unidos, porque en un momento dado, Jerome Brunner fue convocado para poder modificar la currícula educativa. Entonces, él aplicó el currículum espiral. Partir de lo práctico, pasar a la imagen mental y luego lo simbólico. Un ejemplo más quizá te sea útil, lo voy a aprovechar. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, ya esto tienes que imaginártelo, ¿ya? Imagínate niños sentaditos en un espacio y tú les das un vasito. Mira, te voy a pasar ese videíto ahora, pero quiero que me des unos minutitos solamente porque tal vez en este caso lo puedas ver directamente o voy a tener que hacer una función más. Voy a tratar de hacerlo para que puedas ver. Pero algo muy importante que es un, te decía, un video. A ver, un momento. Vamos a ver si me deja visualizar esto. Ya, mejor hago captura, ya. Dame un momento, voy a hacerlo para ti, justamente este, este elemento. A ver. Ya. Un ejemplo más, ya. Me pareció muy buen ejemplo, por eso lo voy a aplicar. A ver. Un momentito. Aquí va a estar. Ya, ahí está. Mira esto. Atento. Solamente la parte que me parece prudente. Aquí, justamente, para que no tengas tanta, no tengas tanta necesidad de la imagen mental. A ver. Y aquí va a empezar, ¿ah? Mira. Ahí está. A ver. Según Brunner, el aprendizaje se da en tres etapas, tres fases, las cuales son las siguientes. La primera fase es la fase enactiva, en la cual el aprendizaje se da por contacto directo del individuo con los objetos. Vamos a aprender sobre el agua. Para eso yo les voy a dar un vasito, ¿no? Un vasito que usted me va a recibir, luego le pondremos agüita, y lo que yo le vaya diciendo, vamos haciendo. Entonces me recibe un vasito que le voy a integrar a cada niño, es un vasito transparente, un vasito que no tiene color, porque es de vidrio. Bueno, un vasito. Ya, Carolina. Ahora sí le vamos a poner, les voy a dar un poquito de agua, ¿no? Y nos quedamos con el agüita. Ahí, con el agüita en su vasito. Eso. Muy bien. Creo que le puse mucha agua. Ahora, lo que va a hacer usted es percibir. ¿Qué olor tiene el agua? Vamos a percibir. Nada. Vamos a percibir. Muy bien. Segundo paso. Alcemos el vasito. Y vamos a observar. ¿Qué pasa? Pongamos los deditos atrás del vaso. Atrás del vasito. Atrás. Atrásito. Atrásito. Y vemos por acá, a ver qué pasa, qué sucede. Atrás, ¿no? Atrásito. Bueno, muy bien. Es fría. Es fría, transparente, me dice. Y el siguiente paso, vamos a tomar un bocadito de esa agua. Ahora sí me van a entregar su vasito. Los dos primero. Y vamos a ver qué pasa con lo que hemos hecho, ¿no? Me entrega su vasito. Tres. Segunda, fase icónica. En esta fase, el individuo, mediante la presentación de imágenes, se hace una idea del objeto en estudio. En esta parte, ya no tenemos el vasito con el agua, porque ya lo probamos anteriormente, ya observamos, ya lo percibimos. Ahora vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Vamos a observar la imagen. Ustedes pueden ver que la pared era blanca, ¿no? Y el agua, ¿qué pasa? Se refleja el color de la pared. ¿Por qué será? Porque es transparente. Porque es transparente, ¿no? ¿Tendrá color el agua? No. No. No tiene color. Veamos la siguiente imagen. ¿Qué pasaba cuando percibíamos el agüita? Que no tenía olor. No tenía olor. No tenía olor. Ningún olor no tenía, ¿cierto? No tiene color antes. No tiene color antes, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando saboreamos, ¿qué pasó? No tiene sabor. No tiene sabor porque es simple. Muy bien. Tercero. Fase simbólica. En esta fase, el individuo transforma las imágenes y la acción a el lenguaje. Bueno. Entonces, en esta parte, niñas y niños, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido. Ya sin imágenes, ya sin el agua. Solo recordar. Primero, empecemos por Carito. ¿Usted qué nos puede decir del agua? No tiene color. No tiene color. Muy bien. Jorjito, ¿qué nos puede decir usted? Es simple y no tiene color antes. Muy bien. ¿Usted qué más nos puede decir, Nicole? Nicole Calacol. No tiene color antes. ¿Y cuando la probamos? Es simple. Es simple. ¿Y cuando la percibimos, Steven? No tiene olor. No tiene ninguna olor. Muchas gracias. Nos damos muchos aplausos. Porque hemos aprendido las propiedades del agua, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hemos podido ver en este caso un videíto, podríamos decir, complementario, ¿no? Y justamente la intención es esta, ¿no? Mira, si tú te has percatado, en primera estancia, la mayoría de los conocimientos de pruner, de entorno al aprendizaje, se han aplicado a las escuelas. En este caso, se dice que el aprendizaje en activo está orientado más a personas, en este caso, que tienen, que están en la infancia, ¿no? La primera infancia, les decían antes, en este caso, desde los cero hasta los tres añitos, aprox. Luego, icónicas, estaría dada más para de tres, cuatro y cinco años. Y simbólicas sería una forma de trabajo más de seis para arriba. Sin embargo, ya a partir de seis para arriba, no significa que solamente la simbólica se trabaja, sino que se trabaja todo el proceso, de lo simple a lo más complejo, por decirlo así. Y justamente, y ustedes lo hemos demostrado, ¿no? En la primera parte, cuando te pedí que hagas el movimiento de los dedos, veías que tú, siendo adulto, podías aprender también desde la parte motora hacia la parte simbólica. Entonces, el niño también lo puede hacer. En cualquier edad se puede trabajar ese proceso de currículum espiral. Las formas de representación se van a ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, ahí estamos viendo el aprendizaje por descubrimiento que nos aportó Jerome Brunner, por ejemplo, ¿no? Recuerda que para Jerome Brunner, importante es el apoyo del guía, o en este caso docente, o profesor, o maestro, o instructor, ¿no? Que te da los andamios. ¿Cuáles serían los andamios? Pueden ser preguntas. Por ejemplo, el profesor que lo hizo con niños, en este caso, comenzó a hacer preguntas, ¿no? De qué sabor parecía, por qué, a ver, pon tu mano detrás del vaso, ¿no? Es una indicación, por ejemplo, un andamio que él pueda subir y luego darse conocer algo. Y ya el profesor cuando ve, o el guía, cuando ve que el andamio ya fue útil, ya logró el aprendizaje, entonces saque el andamio porque ya no es necesario. Por eso dijo, ¿no? Ahora ya no vamos a poner imágenes, ahora ya no vamos a tocar el elemento, te voy a ir pidiendo a ti que me expliques, ¿no? Como que él mismo se da cuenta en qué momento ya es tiempo de poder retirar ciertos andamios, ¿no? Y cambiar el proceso, mejorar el proceso. Entonces, ahí vemos el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner. Y pues, estas dos teorías son las que más, en este caso, se han tomado en cuenta para el aprendizaje básico, ¿no? Porque en este caso, en el examen de admisión han venido estas dos teorías, tanto Ausubel como Brunner, y también la teoría de procesamiento de información que había mencionado solo para definir, en este caso, a la teoría de aprendizaje significativo. Ahora vamos a entrar, en este caso, a otra fase. Lo que pasa es que en el aprendizaje cognitivo, lo que han buscado hacer es sacar el mayor potencial de la mente, ¿no? Tanto en este caso, en sus aprendizajes, como en algunas estrategias para aprender también. Entonces, tenemos, por ejemplo, varias estrategias que aquí nos están manifestando. El repaso, existen dos tipos de repaso. Hay un repaso simple, en el cual el estudiante o aquel que quiere adquirir un conocer, lee y relee, ¿no? Es decir, trata de leer el contenido y, en este caso, tener los puntos a favor y en contra de lo que ha entendido, ¿no? En cambio, el repaso con apoyo es cuando la persona, en este caso, lee, pero utiliza el subrayado, ¿no? En este caso, o resalta, incluso puede copiar algunos contenidos, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un repaso con apoyo. Ahí sería una de las estrategias básicas para aprender. Otro tipo de, en este caso, aprendizaje o estrategia de aprendizaje sería el aprendizaje por elaboración o estrategia de aprendizaje de elaboración. Aclarando, ¿no?, que estas estrategias van de lo simple a lo complejo también, ¿no? Y también considerar ciertos contenidos porque primero repasas, ahora vas a elaborar. Y cuando yo me refiero a elaboración, me refiero a poder hacer también de dos tipos, elaboración simple y elaboración compleja. Por ejemplo, una elaboración simple sería, pues, mnemotecnias, ¿no? ¿Quién no ha escuchado sopa, sopa, sí y puntos suspensivos, ¿no? Claro, creo que la mayoría en la etapa de colegio y aún en la etapa pre-base ha escuchado, ¿no?, sopa, sopa, sí. Y algo muy curioso que te comento es que este enunciado o esta mnemotecnia es muy práctica. Creo que la mayoría recuerda la regla del cerrucho, ¿no? Sin embargo, si tú te percatas, tú puedes preguntarle a alguien de fuera que no está estudiando, que ha terminado el colegio recién o que en todo caso ha estado en la pre un tiempo nada más. Si sabe o se acuerda de qué significa sopa, en todo caso, qué es sopa, sopa, sí, te puede decir la regla del cerrucho. Pero tú le podrías preguntar, ¿y en qué consiste? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve? Y muchas veces no te van a poder dar respuesta. ¿A qué se deberá? Es que han hecho una elaboración, se podría decir simple, una mnemotecnia, ¿no? Un acrónimo, una oración o historia para que quede grabada la información con mayor tiempo y algo de aprender. Pero no es igual a hacer, por ejemplo, una metáfora, una analogía, ¿no? Para explicarte algo, como por ejemplo, o para hacer un ejemplo, uno tiene que tener mayor comprensión. ¿Tú crees que hacer, por ejemplo, esto del profesor o hacer lo que yo te estaba tratando de realizar con el cerebro, es algo de elaboración simple, la metáfora, las analogías, no son tan simples. Por ejemplo, mira, hay una teoría de Vygotsky que aportó para Brunner en su tiempo algunas concepciones socioculturales, pero Vygotsky decía que nosotros aprendemos por zonas, por decirlo así, ¿no? La zona real, zona proximal y la zona potencial, por decirlo así. Es como, imagínate, ¿ya? Voy a utilizar elementos, pero en realidad en la mente lo puedes hacer también, ¿ah? Solo voy a utilizar elementos para poder tenerte atento. Mira, imagínate esta plantita, aquí la voy a mostrar para que la veas con claridad. Ahí está, sí, es tan bella como yo. Ya, mira, este, más o menos la idea es esta. El aprendizaje de Vygotsky sería dado de esta manera, mira. La base de la planta sería el aprendizaje real, real. El tronco, la estructura que sube, sería el aprendizaje potencial, porque te lleva a algo, ¿no? Algo mayor. Y la copa, que hasta brinda frutos, sería el aprendizaje potencial. La raíz, por decirlo así, la parte base, ¿no? Sería el aprendizaje real, o lo real, zona real. Lo que tú sabes. La zona potencial te lleva, perdón, la zona proximal te lleva a la zona potencial. Cuando tú sabes algo acá, y vas a ir aprendiendo hasta llegar acá con ayuda y luego solito, cuando llegas con ayuda hasta acá, hasta ahí es potencial. Pero cuando ya lo haces solito, es como si una semillita cayera otra vez a tierra y se vuelve otra vez zona real. Vuelve a crecer el tronco con zona potencial, y cuando aprendes el conocimiento ya sin ayuda, zona potencial se transforma en real otra vez. Me dejo entender, o sea, zona real, zona proximal y zona potencial, ¿sí? Lo que sabes, los pasos para llegar a algo, lo que sabes con ayuda, ¿no? Estos pasos que están ayudando para llegar. Cuando tú ya aprendes todo lo que has adquirido ya propiamente solo, ahora vuelve a zona real. Ese va a ser tu nuevo conocimiento, ¿no? Más o menos una idea metafórica de lo que es el aprendizaje de Vygotsky, ¿no? Con, en este caso, una plantita, por ejemplo, o un arbolito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa metáfora para explicar algo sería una elaboración más compleja, pues, ¿no? Y otra forma de aprendizaje es la organización. En este caso, organización podría ser también de dos formas, ¿no? Por ejemplo, la organización denominada una organización, podríamos decir, ¿cómo te lo explicaría? Como cuadros, ¿no? Cuadros de doble entrada incluso, o de repente un esquema solo de títulos. Eso sería una organización, podríamos decir de esquema, ¿no? Una organización también menos compleja. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuadros yo puedo hacer, por ejemplo, imagínate, ¿no? Proceso cognitivo, afectivo y con nativo volitivo. Su cuadro y sus elementos. Ahí está. Está organizado. Pero no estoy trabajando la relación entre ellos. Solamente estoy conectándolo en un cuadro que más o menos pueda dejarme entender la idea. O quizá hago un esquema, pero un esquema simple. Pongo, por ejemplo, título, ¿no? Imagínate, la oración. La oración tiene sujeto, predicado y pongo sus nombres, ¿no? Ahí sus elementos que bajan, ¿no? Ya está. Y una oración es esto, por ejemplo, ¿no? Lo básico. Una oración, su ejemplo, ya está. Lo necesario. Pero, ¿qué pasaría si es que de repente yo trabajo un esquema más complejo? Como es en este caso, mira. Lo que el docente ha hecho aquí no es un esquema, una organización sencilla, ¿no? Es una organización con conceptos, con conexiones, hasta interconexiones. Mira, ha sacado información para aquí, para allá, para acá. Incluso si nosotros retrocedemos al esquema anterior, también vemos conexiones. Mira, vemos también conexiones. Incluso te voy a tratar de regalar un esquema que me pareció muy importante, muy interesante, por cierto, también, de, en este caso, por ejemplo, Auspel. Te lo voy a compartir. Va a ser un regalito para ti. Vamos a ver. Voy a abrir esa imagen para que la puedas ver y puedas reconocer que eso es otra cosa. Mira, vas a ver. Vamos a ver. Creo que es este. Lo podría haber explicado, pero iba a llevar, de repente, priorizar otros puntos. Te lo voy a dejar para que tú lo tengas ahí, lo analices y me digas qué opinas. A ver, si es complejo o muy sencillo también. A ver, a ver. Ahorita te lo voy a mostrar. Momento. A ver. Captura. A ver. Acá está la fotito. Un ratito. Va a salir en este momento. A ver, salió, no salió. Ajá. Ya está. Mira. Mira ese esquema. Te dices, no. Sí. Ya. Ese esquema es, obviamente, no un esquema sencillo. Ha tenido que conectar todos los elementos, pues, del aprendizaje significativo. Mira, hasta acá, sacado por acá, mandado por allá. Ah, está muy bacán. Ahí están los aprendizajes subordinados, ¿no? Por eso te decía, subordinación hace diferenciación progresiva, mientras subordinación y combinación buscan reconciliación integradora, ¿no? Reconciliar elementos. Bueno, es muy interesante. También te lo dejo de regalito para que lo pienses, lo analices, ¿no? Y lo puedas tomar en cuenta, aprovechándolo y ya está. Qué mala, la MIS no me dejó. No, sí, lo has capturado. Espero que sí. Muy bien. Entonces, esa organización es otro level, pues, muchachas. Ni la MIS lo ha hecho, sino otro. Imagínate. Pero la MIS lo entiende. Eh, eso es importante. Y yo sé que tú lo vas a entender también. Ahora, supervisión de la comprensión. Algo muy importante. Ya, yo y tú estamos en clase en este momento. Yo estoy dictando, tú estás recibiendo mi clase. Pero estás entendiendo, corazoncito bello. ¿Estás entendiendo, jovencito? Pero eso yo no lo puedo saber. Solo tú lo puedes saber. Claro, ya si me pongo a ver tus notas, ya puede ser, ¿no? Pero, ¿quién se supervisa mejor cómo comprende? Uno mismo. Por ejemplo, estos meses, semanas, me he precatado que cuando yo leo también, hay textos que yo quiero, por ejemplo, imagínate, leer de Ausbel, pero no de su vida de Ausbel, sino quiero su teoría de Ausbel. Entonces, yo voy leyendo, voy leyendo y digo, esto no me interesa, no, no me parece importante, elimino. Y hay textos, pero bien complejos, que yo empiezo a leer de Ausbel, por ejemplo, y digo que esto, ah, eso, ya volé. Entendí, a ver, revuelvo a leer y vuelvo a leer porque no he entendido. Pero, ¿cómo yo sé que no estoy entendiendo? Porque yo puedo supervisar lo que comprendo. Yo puedo supervisar hasta dónde he comprendido, qué aspectos no he entendido. Y por ello vuelvo a leer, por ello verifico la coherencia en información. Quizá está mal hecho, por eso es que yo no entiendo. No es que yo no entienda, es que está mal hecho. Bueno, justificaciones. Resolver cuestionarios también te permite supervisar, ¿no? De repente tú dices, ya, creo que ya aprendí. Y, a ver, por ejemplo, yo suelo hacer esto, ¿no? Te comparto un poquito. Esquemas, ¿no? Suelo hacer esquemas de lo que supuestamente sí ya entendí, ¿no? Yo hago mi esquema total de lo que ya entendí. Y si no he entendido, yo me quedo trabada, obviamente, ¿no? Y digo, eso me faltó, ¿no? Y hay otro esquema, ¿ve? Y digo, eso me faltó. Ay, no, este punto no entendí. Y busco, pues, cómo entenderlo, ¿no? Entonces, uno supervisa también su conocer hasta qué punto, ¿no? Si bien es cierto, son organizaciones, pero también voy a supervisar mi aprendizaje. El autocontrol emocional, otro punto importante, ¿no? Como cuando uno estudia en estos tiempos, no sé si te pasa en casa especialmente, hay bastante interrupción. No es que quiera decir que tu familia es interrupidora, le gusta molestar a la gente, no. Sino que hay muchos imprevistos, ¿no? Por ejemplo, estás estudiando y comienzan a hacer bulla afuera, el taladro, que no sé qué, y tú estás, bueno, tratando de concentrarte, pero también tu estado interno se comienza a generar ansiedad, ¿no? Comienzas, no entendí eso, ya no entendí nada. Ah, no, ya no valgo nada. No, sí, leo. Comienzas a perder el control incluso. O incluso mientras vas aprendiendo, estás leyendo, también te distraes, te distraes. A veces estás tratando de estudiar por horas y al final te quedaste en media hora de estudio y las tres otras horas estuviste viendo películas. No sé a quién estoy viendo, ¿no? Pero sucede. Y se está proyectando. No, 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 no. Entonces, mantener creencias positivas también ayuda mucho a autocontrol emocional. Empezar a filtrar nuestras formas de pensar. Eso es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, la clásica idea de que no valgo nada, no entendí nada, soy un bruto. Ay, qué, qué, disculpa la palabra, qué imbécil, ¿por qué me puse a meter en estos temas que yo no sé? Comenzamos a agredirnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es algo curioso, ¿ah? Y no te das cuenta hasta que alguien te dice, sí, eres un imbécil. Y tú dices, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Estoy repitiendo lo que tú dices. Haciéndolo consciente, ¿no? Haciéndolo consciente. Es una estrategia de generar conciencia en la misma persona. Entonces, esas formas de también tú expresarte hacia ti mismo te genera mayor ansiedad, mayor exigencia. Crear un entorno positivo también ayuda. El ambiente donde estudias, por ejemplo, para que tengas un mayor manejo de tu aspecto interno también. Administración del tiempo. Muy importante. Justo yo comentaba con una persona, le decía, yo trabajo con tiempo, ¿no? Yo cuando presento elementos o estudio algo, yo me programo, tengo mi agenda siempre a mi lado. En mi caso, a mí me genera menos ansiedad tener una programación. Pero hay personas que le genera mucha ansiedad tener un programa también. Es al revés, ¿no? Entonces, depende de tu forma de manejo del tiempo, es que debes trabajar eso. Si te genera mucha ansiedad tener un tiempo programado, entonces trata de siempre tener en cuenta el avance de tus actividades sin descuidarlas, ¿no? A tu manera, a tu forma, pero sin perder espacios importantes. Sin embargo, si te gusta de repente tener una programación, respeta tus tiempos de descanso también, de recreación también, ¿no? Siempre, siempre es importante tiempos de socialización con la familia, tiempos de amistades, tiempos de contactos sociales, y también son importantes los tiempos de recreación para ti y los tiempos de estudio, porque tu cerebro tiene que nutrirse diariamente con algo para que pueda estar estimulado al aprendizaje. Entonces, el autocontrol emocional, controlar tus estados afectivos para que todo lo que estés haciendo se pueda hacer efectivo, justamente, ¿no? Se pueda hacer adecuado. Bien, entonces, ahí vemos las estrategias del aprendizaje. Ahora, en torno a la metacognición, creo que tiene que ver mucho con la supervisión de la información. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque cuando tú supervisas la comprensión de lo que tienes, te das cuenta si has aprendido o no. Entonces, la metacognición es una forma de poder darte cuenta de si estás aprendiendo o no, y cómo tú aprendes más, aprendes menos. Algo muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo aprendo mejor haciendo esquemas, y es solamente que tiene mucha exigencia hacer eso, porque es necesario comprender el tema para hacer un esquema. También me he dado cuenta que aprendo más de madrugada que de noche. De noche me siento cansada y a veces hasta las ideas se me van de verdad. Es mi forma de aprender de madrugadita. Entonces, yo me doy cuenta sobre mi propio proceso de aprendizaje. Probablemente tú aprendas más con ejemplos, aprendas más con un concepto claro, aprendas más de repente viendo, de repente, videos del tema, de repente aprendes más hablando con alguien sobre el tema. Tú te das cuenta cuando aprendes más. Ahora, planificación es la primera fase de la metacognición. Algunos pueden pensar, hasta en algún momento lo pensé, que cuando planificas es cuando tú agarras tu cuaderno y te pones, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Claro, tiene que ver con planificación, pero la metacognición es algo mental, pues, no es algo palpable, físico, ¿no? Entonces, tu mente planifica, se establece objetivos, se establece jerarquías, ¿no? Por ejemplo, tu objetivo de este día es aprender psicología, está bien, pero también tienes otros objetivos, por ejemplo, comprender de repente, ¿no? Alguna pregunta, examen de admisión, de repente quieres tener en tu mente claramente algunos conceptos ya bien establecidos, ¿no? Tu plan, pero ese plan va a tener objetivos, un tiempo y jerarquización de prioridades. No es el único curso que estás estudiando en este ciclo, tienes varios cursos. Es más, esta clase es asincrónica, así que solamente que tú te planifiques para entender esto va a ser muy importante. Si tú estudias este tema y no conoces bien, te puedes perder también. Entonces, tienes que planificar. Por ejemplo, voy a estudiar las dos horas de clase, voy a darme un tiempo adicional para revisar el material y voy a, pero darle solo dos horas y media, tres horas máximo, porque quien le debo dar más horas es a química de repente, ¿no? Entonces, tú ya sabes cómo jerarquizar tus tiempos y tu mente lo hace, aun que no lo hayas escrito, ¿no? En el momento de tu conocer, en el momento en que estás aplicando tu conocimiento, en el momento en que tú estás conociendo las cosas, vas a hacer dos cosas, la supervisión y el control. Flavel, quien fue quien estableció esta teoría, decía que, por ejemplo, cuando uno está supervisando, es como un monitoreo, pues. Imagínate una empresa, hagamos una idea similar, una empresa donde hay un supervisor de máquinas, de las máquinas de producción. Entonces, el supervisor, pues, ¿qué hace? Pasa y comienza a ver máquina uno, muy bien, está produciendo, está revisando material, muy bien. Máquina dos y así, ¿no? Cada máquina va revisando y va viendo. Imagínate que llega la máquina cinco y no está activa. Aquel persona que está a cargo de la manipulación de la máquina cinco le dice, oye, ¿sabes qué? El problema es que mi máquina no está, está trabada, no se produce el material que yo estoy haciendo. Entonces, tú ya verificas al ojo y de parte, por ahí, metes la manita a ver qué pasa y llamas a el área de manejo de materiales, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una máquina aquí que no está funcionando, por favor, vente un rato, ¿no? Necesitamos una revisión. Entonces, en ese momento, pues, viene alguien y hace ese arreglo, ¿no? Que obviamente tiene que hacer para que pueda producir. Y arreglado esta situación, recién sigue la producción. Ya, en nuestra mente, ¿cómo sucede? Nuestra mente está guardando conceptos, está guardando secuencias. ¿Te acuerdas que te mencionaba? Según el aprendizaje significativo, existe aprendizajes o ideas nuevas que son, en este caso, subordenadas, subordinadas o combinatorias. Entonces, tu mente va a percatarse a qué aspecto, a qué punto va a ir este. Este tiene que ir ahí, este tiene que ir allá, este tiene que ir para acá. Vas ordenando, ¿no? Y cuando tú ves que un conocimiento que tiene que estar en un lugar ordenado y no lo entiendes, entonces vas a hacer el control, el ajuste. Vas a decir, esto no he entendido. Miss, una pregunta. Este temita, ¿de qué trata? Ah, ya, trata de esto. Ah, ya, gracias. Y continúas estudiando. O de repente, no entendí esa palabra que dijo la Miss. Voy a buscar en el diccionario. Uy, mensaje Facebook. No, borras eso. Ah, eso significa, allá. Por ejemplo, hasta en momentos, como te digo, no necesariamente académicos, sino en momentos en que tú estás revisando algo, leyendo algo para ver tu comprensión, haces un ajuste. Por ejemplo, dos cosas, ¿no? Pasaron. Capitolio. Ahí está. Decía un comentario así, decía, cuando dicen Capitolio, lo primero que viene a mi mente es los juegos del hambre, ¿no? Y sale ahí, ¿no? Y luego mi mente dijo, claro, yo también puedo asociar eso, pero ¿qué significa Capitolio? No me acordaba muy bien. Reviso. Ah, ya, tiene que ver con algo de gobiernos y todo eso, ¿no? Entonces dije, ah, ya lo entiendo. Ahora entiendo el mensaje, ¿no? Algo así, ese ajuste llamado control, ¿no? Igual, mi mamá me comentó justamente de Trump, que fue al Capitolio, ¿no? De Estado, allá en Estados Unidos, para hacer la protesta por los votos y todo eso. Y ya mi mente, Capitolio, ¿no? Este, lugar de gobierno y todo eso, ya ya sé de qué trata. Pero ¿por qué? Porque ha habido una supervisión y control cuando quise instaurar ese nuevo concepto con claridad. Entonces, esa supervisión a eso se refiere. Y posteriormente evalúe, evalúas, ¿no? Aprendí o no aprendí, entendí o no entendí. ¿Cuánto entendí? Pude hacer ejemplos, puedo mejorarlos. Así de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo una evaluación. Muy bien. Entonces, según Flabel, en este caso, se estaría dando este tipo de situaciones. En la metacognición habrá planificación que consiste en que la persona pueda, en este caso, predisponerse, pueda plantearse objetivos, pueda ver prioridades en el tiempo que va a estudiar, ¿no? Antes de. En el momento que está aprendiendo algo, supervisar, controlar, ¿no? Que se esté dando bien y que se pueda mejorar. Y finalmente evalúa, ¿no? A ver qué tanto sí, qué tanto no se ha entendido las cosas. Entonces, ahí estaríamos viendo, pues, en este caso, las estrategias, la metacognición. Bien. Entonces, en breves palabras, jóvenes, hemos conocido un poquito el aprendizaje cognoscitivo con las teorías de Ausbel, ¿no? Que hablábamos de la definición, cómo lo ve el aprendizaje referido a que un nuevo conocimiento logre entrar al anclaje, ¿no? El anclaje es nuevo conocimiento y el, perdón, el antiguo conocimiento, el conocimiento base es el anclaje y el nuevo conocimiento se va a conectar a ello, ¿no? Entonces, el aprendizaje para Ausbel sería que logremos que este nuevo conocimiento se logre conectar al anclaje, ¿no? Al conocimiento previo. Y eso generaría aprendizaje. Recuerda que hay criterios para que haya aprendizaje significativo. Un criterio es significancia psicológica, el conocimiento previo. Dos, significancia lógica, la coherencia y claridad. Tres, la actitud del estudiante, ¿no? Y lo que nosotros aprendemos puede darse como conocimiento general, como la categoría que agrupa, ¿no? Por eso reconcilia, agrupa a los demás. Más, subordinado, que en este caso sería un dato que está debajo de, en este caso, el título, ¿no? Porque subordenado es el título y lo demás va debajo. En cambio, subordinado es lo que va debajo y habiendo un título o una categoría más amplia. Bien, combinatorio es cuando es un elemento que está como paralelo, no está arriba ni está abajo, ¿no? Un conocimiento que va a hacer integrarse también a otro similar, pero paralelo, no arriba ni abajo, ¿no? En este caso, el aprendizaje por descubrimiento de Joron Brunner, habíamos mencionado la importancia de involucrar al estudiante en el aprendizaje, donde el estudiante es guiado por un docente, ¿no? O un guía, en este caso, que le brindan damios, ¿no? Que son pautas, preguntas, de repente algún tipo de caso básico para que podamos dar por inducción un conocimiento nuestro, o sea, tengamos por inducción un conocimiento, ¿no? Y las modalidades como se representan, que se dieron también para el currículum espiral, es en activo, aspectos de esquema de representación motora, un símbolo icónico, una imagen referida a la idea, y simbólico, que en este caso sería algo más considerado por el lenguaje, ¿no? Un símbolo como una palabra o de repente una señal, también vale, ¿no? Puede ser, por ejemplo, veneno, peligro, ¿no? Pones ahí dos huesitos con la cabeza, es un símbolo también de peligro, ¿no? También puede ser. Hemos visto las estrategias de aprendizaje, ¿no? Repasar, simple y con apoyo, elaboración simple y compleja, organización de esquemas y organizaciones más complejas también, supervisión, monitoreo y, ¿no? En este caso, ver respuestas de solucionar y todo eso, trabajar ello, el autocontrol de tu propio ser y la metacognición, que sería planificar, supervisar y evaluar, ¿no? Supervisión y control incluso. Muy bien, entonces hasta ahí estaríamos viendo, pues, la clase el día de hoy y esperemos, pues, encontrarnos en otro momento ya a la siguiente clase, ¿no? Bien, entonces, chicos, muchísimas gracias por su plena atención. Nos veremos, pues, la siguiente clase. Cuídense.